¡Punches! ¿Estás listo para un golpe de arma? ¿Se tiró? Ya, a verde Mira, por acá atrás vienen también Daban uno aquí, en rojo Uy, estaban mal parqueados aquí Acá hay uno En azul hay uno Sniper, ya les muestro el Sniper Sniper en la loma Allá Esta gente de Jose que estamos buscando Ojo que por la loma viene gente Monstruos, te veo muy atrás Ojo, tengo el Sniper de la loma que estoy Ok, entonces déjame ver si le puedo dar Lo tengo encendido Márcalo si puede Bueno, me deja No, es que está atrás de la piedra creo Mira ahí se está moviendo Si le dispara lo matamos entre los ojos Ya lo tumbé Moving here ¿Dónde está? ¿Lo mataste? Márquenlos, márquenlos Márquenlos Por ahí Monstruos, mostruos el Sniper Morrado ¡Monstruos! ¿Qué pasó con el Sniper? Ya le pierdí vista ¿Se murió o no? Se cayó nomás De ahí cuando ya me metí Ya le pierdo vista Pero estaba tumbado ¿No lo veo yo tampoco? Miérlo ahí Ya lo estoy viendo Vi algo que se me movió Ya, ya voy Voy subiendo, voy subiendo miralo ya miralo ya, ya lo maté, ya lo elimine ya 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 ya, ya lo elimine, mira miralo ahí, miralo ahí, miralo ahí 3, 2, 1, bala mira, sniper ahí, sniper ahí yo ahí donde, ahí donde ya que carajo haces voy a acabar con ellos nunca pensaste que terminaría así eh, María no, no te juro la espalda miralo ahí, miralo ahí está aquí, está aquí en naranja está atrás del murito, está atrás del murito ¿lo mataron o no? ¿lo mataron o no? no, 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 no vamos allá, vamos allá tenemos que irnos, tenemos que irnos vamos, vamos, vamos se metieron en la casita de naranja se metieron en esa casita y ellos tienen que salir ya ojo que, mira, ya salieron no tenemos team wipe no, falta el sniper ¿alguien tiene bala? ¿alguien tiene caja de bala? no, aquí tengo bala toca loot, tiene la gente, me matamos no, 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 caja de bala de rifle, asalto, me hacen falta mira, cayó, cayó un gula aquí ¿lo me? mark the target ah, ya, mira, ahí no tengo bala está atrás de la roca le mando, le mando strike o no? no, 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 tampoco, no, está ahí que mete la roca le llego nos tiraron por cerca a nosotros, malica, pila pila, pila pila, que lo murió el daño, pila que lo murió el daño ah, que está moviendo ahí, está moviendo ahí deja pa' acá, enja pa' acá, enja pa' acá gas is inbound, parking, you say so me están andando del otro lado del otro lado nos están andando, me tumbaron del otro lado me tumbaron uy, marica, también me tumbaron de allá mira, tenemos que irnos pa' morado ya, pa' morado ya baila, baila que río nos quedamos, nos demoramos mucho ahí ah, para se quedaron recargando no, 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 no muerto, 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 bueno ayuda ven, 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 acuérdate ven, 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 acuérdate voy, voy, voy flaca ¿tú estás? 6 personas, ojo estoy al lado tuyo, estoy al lado tuyo monstruo, ahí, el monstruo está mirando para el otro lado déjalo que se maten, déjalo que se maten ahí, 5, míralo ya ahí, buenísima me llevé la última muerte como siempre jajaja y ahí le he dividido la lista y ahí le he dividido la lista vamos, jose uy, ¿dónde? aquí, aquí donde está ya, muerto, uy, mierda ahí nos llevan no ahora no 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 es la prueba para que tu veas tiene silenciador uy mierda de adelante de donde íbamos de frente para donde íbamos al lado del contrato uy mariscas me alcanzaron a bajar yo encontré algo letal se pelan a manuel de donde lo pelaron? no no, que lo pelan, que le llegaron está dentro de esa casita se metió por la ventana, no, adentro de la ventana pasó, cruzó por la ventana que tienes delante de ti, el cruzó de derecha a izquierda o sea que está dentro de esa casa, si en verde está allá afuera, está allá afuera no, se metió adentro tiene como rematarme buena, buena, buena eso no es sin guay, ojo, cuidado bling bling ahora si es sin guay, reviva el monstruo reviva siempre que han hecho los marijas si mira allá sin guay esos fueron a comprar armas a la tienda esta, físico si necesitas algo, diga a este vendedor mira uno ahí sin flaca vamos para esa casa que los demás deben venir están reviviendo ahí en rojo no, no, ya perdimos la oportunidad yo prefiero esperar la verdad mira ahí viene otro down uno down otro ahora si tenemos que ir o no todavía no tenemos dos abajo ellos tienen que, ahora vienen los otros, los reviven y vuelven a hacer cuatro mira, muerto uno, muerto uno, está el de adentro de la casa calma, calma down se ha ido iluminado y mero os muane ah se subieron, se subieron, están en cerca, ven está en explosivo están todos abajo, están todos abajo pelear ya estoy bien y va ya y va bien y va bien y va bien Bajaron en movimiento, nuevos salve va bien ya está, muy bien me van a atacar me van a atacar me van a atacar ¿Está cubierto? Sí. Sí, sí, sí. El mal dejó como un ataque a lejos. El mal dejó como un ataque, cójalo. Cubre, José, en cuanto me revivas y yo me pongo placa. Uy, strike, mierda. Palo giro, palo giro. Me voy, me fui para el otro lado. Va a ser tercero, va a ser tercero. Alex, el mal que mataste al lado tiene un ataque. No, no tengo. Ya lo voy, vamos abajo. Tíralo. No me veas. José, José, habla. Ok, voy en gear. Sí, pero habla, para saber. Yo estoy por el lado de acá. Yo estoy atrás de unas cositas aquí que no me matan. Pero la casa está justo en el medio. Ahora esa vaina, yo creo que se va a mover para un lado. Oh, marido. Ah, ya me vieron. Perdí, perdí, déjame este ahí. Cambié la... Deja, perdí, perdí, perdí. Segundo, segundo. Se hagan. Deja, perdí. No, 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 no. Eh, qué tal de. Vena. definitivamente fue una tarde productiva pero productiva sin gusto, sin máscara, sin reivir, sin nada